¡Suscríbete al canal! Y en eso... ¡Suscríbete al canal! 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 Noticiero tres por kilos, el internet a ustedes les salió con doble filo Sabemos la verdad que ustedes ocultar no pueden, ustedes a los terroristas les dan asilo No se hagan mal usando que pa' ustedes no hay altares, ustedes todos van a terminar en tribunales Cuando se acabe todo a los ministros culturales, los vamos a poner a trabajar en comunales Ustedes tienen sangre su historial, díganme lo que quieran, ustedes no tienen moral Tú no mandas en la forma en que te vamos a enfrentar Aquí se va de troco contra tu mafia criminal Otra injusticia más de tantas que comete el Estado, otro cubano que por su arte termina encerrado Otro fiscal corrupto, otro juez ensañado, pero esta vez no nos vamos a quedar callados, están asustados El miedo los trae como fiera, no pueden ver a un hombre corriendo con una bandera No saben nada de arte y ven como enemigos cualquiera Quieren llenar los calabozos, las patrullas y las ferreras Un sistema judicial que es una falta y respeto No hay derechos para nadie, solo leyes y decretos Un sistema represivo y fascista, en concreto Un grupo de viejitos machucando a un pueblo completo Voy a decirte algo pa' que no te equivoques Esto es otra generación y con nosotros evita un choque De monje elegí San Isidro cerrado como un bloque Y estamos conectados, suelten a Luis, vamos de fucker Ni 349, ni 943, al arte no lo cae a nadie, entienda señor juez Ustedes lo que están es pa' meter tremendo pie Y ya ves, la tortilla se les viró al revés Luis Manuel es un artista mucho más que consagrado Y como le duele hasta donde ha llegado Digan lo que quieran, ya conocen su legado Y recuerden, nosotros estamos conectados Es un hermano y más que eso es un cubano Es un artista y más que eso es un patriota Ya lo cansamos hasta cuando es un escaro Yo te lo juro, esta va a ser la última gota Monopolio gubernamental, estalinista Poder clasista con disfraz de comunista La libre expresión que ejerzo en mi creación En mi derecho, de hecho, está en tu constitución Memoria crisis sobre un éxodo brutal Como las demás y por ser Celia Cruz y Sandoval Limitar, militar, la desesperanza es mucha No le teme calarte, le teme calos que luchan De caro en la cara como quien se fuma un porro Nuestras palabras balas para matar estos zorros Tu madre la mercenaria, yo mis ideas no borro El dinero del país que está en su cuenta te ahorro Error ideológico, terror psicológico Preparen el circo, saquen monos del zoológico Monólogos, mongos y las vacas al matadero Esta vez no va a sentirse silencio de los porteros No voy a acertar un lobo, mucho menos que un reclamo Basta de aguantar como mi pueblo y cruzarme las manos Vamos a continuar peleando por los derechos cumanos Prefiero morir peleando en mi patria pero sin amo Basta de censura por tu parte Libera a Luis Manuela que por brutos encarcelaste El arte censurado, su cuerpo maltratado La orden provino de arriba del consejo Estado De vinga vamos pa' la calle a calentar el dao Que todos estos comunistas son unos perros cingao De callo a la favela, solar de palo velas Intensos apagones se recultan tan secuela Calma no se preocupe y afilada está la escuela Tenemos más petróleo que la hermana Venezuela Macho, guapo fino como gallo con escuelas Lista monta del concario y deja de estar secuela Junto rojo entre cada mil que esté cubano es donde quiera También sufre como ustedes la durabilidad de la escuela Solariego, avalero, participo en este juego Integrante de este team y me cremo en este juego Esta es mi lírica, crítica, mística De mis guerros y dando máscaras Habla claro vivo, ¿dónde está escrito? Dime en qué decreto dice el arte es un delito Contratista presa, injusto más no lo permito Fuego de grafito pa'l sistema maldito Habla claro vivo, ¿dónde está escrito? Dime en qué decreto dice el arte es un delito Contratista presa, injusto más no lo permito Fuego de grafito pa'l sistema maldito Hoy yo grito Fuego, 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 seguiremos habiendo fuego Hoy yo grito Fuego, 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 seguimos poniendo el dedo Estás mediendo preso a los artistas injustamente Hay muchos más problemas que afectan a nuestra gente La cola es en la tienda porque no hay ni detergente Reclamo mis derechos y me convierto en delincuente Mi mente mal compare, que no soy yo solito Por defender el arte y acusas de un delito Insólito, violento, tu maldato está maldito Libertad pa'l los artistas, lo estamos pidiendo el rito No te falta de pinga, pues te diré que atacaremos Tocororo macho igual, pero con una pila artista que te singa Están pa' ponerle freno a todos, llevando tal misma Terniquita vieja, no a pendeja, no creen con cindas También la talla maniquí, que el arte no puede ser libre Y yo que me pregunto, ¿quién te uso ahí? No puedo echar 10 años en un beat Pero resulta que pa' molestarte pueden invocarme a mí Es mi obligación hacer presente en esta canción Mañana puedo ser yo el que está en prisión Con tanta censura demuestras cabrón Que ni salud ni educación solo funciona la represión Arte libre e independiente La que saca la cara por el barrio y por su gente Transparente grabando codo a codo Y que el juez dice sentencia que la bandera es de todos Déjame explicarte que el arte no se sanciona Ni tampoco te perdonan los reales de la zona O lo sacas o nos metes, no queremos arreglos Luis Manuel es cada hombre valiente de este pueblo Habla claro vivo, ¿dónde está ese escrito? Dime en qué decreto dice el arte es un delito Contratista presa injusto, más no lo permito Fuego de grafito pa'l sistema maldito Habla claro vivo, ¿dónde está ese escrito? Dime en qué decreto dice el arte es un delito Contratista presa injusto, más no lo permito Fuego de grafito pa'l sistema maldito, yo grito Fuego, fuego, seguiremos abriendo fuego Hoy yo grito, fuego, fuego, seguimos poniendo este oro Lo que pasa es que se creen que el arte les tiene miedo Por eso inventan leyes nazis y imponen decreto El 349 que nos quiere meter presos Liberen al artista, no a los cinco espías, eso Liberen a Ferrer y a todos los prisioneros Que por pensar distinto difaman siempre de ellos El NTBC con el puerco de Serrano Tienen la boca sucia con el nombre de mis hermanos Podrán censurar todo el talento cubano O criticar a Luis como hicieron con los aldeanos Decir que no estudiamos arte y somos de la CIA Los frijoles que tú cuidas yo no me los comería Tienen que liberar a Luis Manuel Porque como dice Ariel Uquiola Ustedes tienen las prisiones Pero nosotros tenemos las calles Ustedes tienen pistolas, patrullas de policías, chivatones y miedo Mucho miedo Pero nosotros tenemos el arte, el amor, el respeto Corazón o varios testículos Y viva, viva Cuba Libre Tienen que soltar a Luis Manuel Porque la bandera es de todos Porque el arte no es un delito Porque te metimos 349 galletas sin mano Porque si se meten con uno Se meten con todos Tienen que liberar a Luis Manuel Porque estamos conectados Estamos super conectados Q&A again No hay de otra mi hermano Ustedes tienen que parar Ustedes tienen que soltar a los artistas Ustedes no pueden meter presos a los artistas Ustedes Ustedes necesitan un tramplante de corazón, tío Ustedes somos los abusadores Suelten a Luis Manuel Botero Alcántara Déjense de represión No van a asustarnos En Movimiento San Isidro no se asusta De Móngele no se asusta PMU no se asusta Michael Osobo no se asusta Solo por la calle es mío No hay frontera Pinga Esto es lo que hay Free Luis Manuel Botero Alcántara Estamos conectados Oye, mi hermano, no le hagas eso Oye, no le hagas eso ¿Por qué le vas a hacer eso? No le echen a un artista No le hagas eso ¡Viva la vida! ¡Viva la vida! ¡Viva la vida! ¡Viva la vida!